Atención niños y jóvenes de todo Colombia, porque las bibliotecas públicas se unen para crear el Festival Virtual de Lectura. La Corporación Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de Cúcuta continúa abriendo las puertas para que niños y jóvenes aprendan y se enamoren de la literatura. Hoy por primera vez presenta el Festival de la Lectura Virtual. Nace gracias a los programas de extensión bibliotecaria y al apoyo del Ministerio de Cultura con el proyecto Colores para la Paz, al cual se vincula también la Caja de Compensación Familiar con Fanorte y pretendemos llegar a cada uno de los municipios a través de las redes sociales como Facebook, con talleres de lectura transmitidos y retransmitidos a través de cada una de las bibliotecas de los municipios y también con programas radiales. La temática de esta primera versión consiste en la sensibilización hacia la población migrante, esto con diferentes talleres dirigidos por profesionales. Facebook Live, los programas radiales y Cúcuta específicamente va a ser un taller dirigido a adolescentes que tiene que ver con los podcasts radiales. Así que si eres un joven fascinado por la lectura y con entusiasmo para aprender, no pierdas esta gran oportunidad totalmente gratuita.